Bueno, éxito arrollador, así es como se puede calificar la asistencia de jugadores gamers a la Madrid Gaming Experience. Y es que se han superado las expectativas con más de 124.000 visitantes, lo cual supone todo un éxito para el evento que aplasta las cifras de la Barcelona Games World, que por cierto también fue un auténtico éxito. Bueno, pues IFEMA anunciaba que Madrid Gaming Experience, la nueva feria de videojuegos española que se celebró durante estos últimos cinco días, ha superado todas las expectativas de participación, superando de este modo los más de 124.000 visitantes. La cifra exacta han sido 124.598 asistentes. Su director, Miguel Aguilar, ha querido destacar que IFEMA ha puesto en esta primera edición de Madrid Gaming Experience una gran ilusión y mucho trabajo, gracias a los excelentes colaboradores que han tenido. Que han sabido reunir un conjunto de actividades nunca visto en nuestro país. Han podido ofrecer una feria que sin lugar a dudas va a servir de referencia para el futuro de estos certámenes. Y ha querido dar sus palabras, quiero agradecer de forma especial al público que nos ha visitado y a los medios que nos han acompañado en este primer viaje. Su gran acogida y su entusiasmo por un evento diseñado para la participación, la diversión y las experiencias de juego más avanzadas. Y por último ha dicho, nos vemos en 2017. Por tanto, se puede decir prácticamente que el próximo año hay Madrid Gaming Experience. Por otra parte, Miguel Ángel Soler, el director de Game eSports, ha querido añadir que desde Game y Game eSports están muy agradecidos del apoyo del público a Madrid Gaming Experience y muy satisfechos por haber ofrecido las experiencias que prometieron hace ya unos cuantos meses. Bueno, chicos y chicas, la feria abrió sus puertas el 28 de octubre y cerraba sus puertas durante el día de ayer. Hay que decir también que la feria ha durado 5 días, Barcelona Games World tan solo duró 4 días, por tanto es normal también que las cifras sean algo inferiores, ¿no? Pero desde luego nadie esperaba tantísima gente en la Madrid Gaming Experience. Todo un éxito arrollador sin lugar a dudas. Por cierto, hoy tendréis aquí en el canal también el vídeo de mi experiencia en esa Madrid Gaming Experience. Estamos viendo imágenes de ese vídeo, así que espero que no os lo perdáis esta tarde, chicos y chicas, a las 8 y media de la tarde, en horario español.